Norteamericanas, una nueva y extensa caravana integrada por miles de extranjeros comenzó a movilizarse hacia la frontera norte desde el pasado 24 de diciembre, y pone en alerta a Estados Unidos y pide la ayuda de México. El avance de esta densa oleada de migrantes denominada el éxodo de la pobreza sigue el mismo perfil de las anteriores con la idea de que llegando a la frontera será menos complicado acceder al llamado sueño americano. Vamos a escuchar. He tenido que hacer de sacrificio por la familia, por un buen bienestar, por un mejor futuro. Tuve que pasar la selva del Dariel, así mis condiciones, y ahora he caminado más de 60 kilómetros aquí en México, aparte de los que hemos caminado en otros siete países que he pasado ya. Ha sido algo fuerte, pero Dios quiera que todo esto sea con una buena bendición al final. Yo sé que nosotros lo hacemos por salir adelante, por sacar a nuestros hijos, porque la verdad en nuestros países la delincuencia, no hay trabajo, todo está caro, el costo de la vida está caro, entonces por eso nosotros emigramos a otros países para poder darle un buen futuro a los niños, porque no crea, es difícil llegar a la casa, ir a buscar trabajo y no poder hallar. Que estamos tratando de lukear la vida para salir adelante, que nos ayuden con esas alcabalas, que nos dejen pasar libremente, que lo necesitamos. Venimos acá a salir adelante, no hacerle mal a nadie.